El Centro de Gran E se llama la responsabilidad pública, la responsabilidad personal del ejemplo de Javier Gómez. Quizás no haya negocio más difícil que el de ser contemporáneo. La contemporaneidad pende hoy en un juicio de dos experiencias isociales. Una metafísica y otra moral, que en rigor corresponden exclusivamente al espíritu y la estudiante, la finitud y la igualdad. La finitud significa la aceptación gozosa de la ausencia de un fundamento ontoteológico absoluto y trascendente para la cultura, una de cuyas manifestaciones es la secularización general del mismo gobierno, así como la reconciliación con lo meramente contingente, autorreferencial, histórico, intersubjetivo y consensuado de nuestra condición humana, si bien por ello no menos consistente y fiel. La igualdad por su parte es el principio en virtud del cual los hombres se reconocen entre sí la misma dignidad por igual y estiman indigna e injusta toda forma de aristocratismo. Ahora, finitud y igualdad acuerdan de una nueva alianza de fabulosas consecuencias, pues del peso de ambas ha nacido la democracia, entendida aquí precisamente como el ensayo colectivo de una civilización igualitaria sobre bases finitas, un experimento histórico y sin precedentes que la humanidad está realizando en la actualidad, en medio de grandes incertidumbres sin modelos en el pasado que le sirvan de guía. Solo una ejemplaridad genuinamente contemporánea podrá valer y ser eficaz como ideal civilizatorio y para ser contemporánea habrá de ser, conforme al expuesto, democrático y esto equivale a decir finito igualatorio. La ejemplaridad ha estado vinculada históricamente a la desigualdad porque ha permanecido secuestrada por el aristocratismo que ha sido ley en las sociedades muy jerarquizadas, desde sus orígenes están creciendo. Se abre la posibilidad de una ejemplaridad igualitaria que nace de la red de influencias mutuas en la que todo ello reside y vive. La responsabilidad no ha estado hasta ahora en el centro de la teoría ética. En términos metafísicos, lo que es podría algún día no ser y el destino de esta contingencia hacia el ser o hacia la nada depende de la conducta moral de los hombres de hoy. Algo a lo que el tiempo no puede hacer nada, a lo que no le ocurre nada, no puede ser objeto de responsabilidad. Solo se puede ser responsable de lo mudable, de lo que se ve amenazado por la decadencia, es decir, de lo efímero en su capacidad. Por consiguiente, es el modo contingente de ser el que demanda de una ética de la responsabilidad que, a diferencia de la tradicional, se orienta hacia el futuro y las generaciones venideras. La responsabilidad nace cuando el ser, que se ha revelado en nuestro tiempo perecedero y ministeroso, necesita para asistir estar a cargo de otro que responde de él. La relación de los padres respecto al niño lactante y, en segundo lugar, de los políticos respecto a la sociedad cuyos intereses funcionan, son para Cunas los dos paradigmas de la ética de la responsabilidad. Comprendo que soy ejemplo para los demás, que mi vulgaridad asuelva y anestesia la mala conciencia del otro y que la rectitud de mi conducta por el contrario la inclina, la inquieta, la desazona. La constatación del poder del ejemplo en la vida de los demás me impone el deber de responder personalmente de mi vida y suscita en lo íntimo de mi conciencia un imperativo categórico que dice, sé ejemplar, conviértete en un ejemplo fecundo para los demás, ejerce en ellos una influencia emancipadora y civilizadora, invítales con tu vida a reformar la dirección del asunto. Un ejemplo privado es tan inviable como un lenguaje privado, porque el ejemplo es siempre un ejemplo ante alguien y para alguien, y su onda se expande por el bando, por el vasto hete de la publicidad de la polis. El ejemplo doméstico de los padres ante los hijos o ante los vecinos, el del obrero en la obra, el del ciudadano en la calle, ¿acaso deben refutarse privados? El círculo de su influencia quizá podrá ser de inicio más restringido que otros, aunque el efecto final incalculable, porque dependerá de la fortuna social de quien lo recibió y de toda la cadena de personas que traen causa de hechos, contemporáneos y descendientes, algunos de los cuales cabe conjunturar que ocupen en algún momento posiciones de elevado impacto público. Si esto es cierto con respecto al ejemplo, mucho más lo es con relación a la ejemplaridad. Ejemplaridad y publicidad son conceptos coextensivos, toda vez que la ejemplaridad es siempre pública y la publicidad conforman el espacio laboral del yo en que se trata. El imperativo de la ejemplaridad señala al yo el deber de progresar en el camino de los estados, socializarse, especializarse y adquirir por derecho propio la condición de persona pública. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de poder leer este texto en Mujalta. Yo también pertenezco a la plataforma Actuación, junto con Antonia. Antonia ha hablado de la parte en la que actuamos, pero hay otra parte de la plataforma en la que pensamos. Hace un par de semanas, bueno, todo un fin de semana en la que intentamos entre todos, entre ellos los compañeros de Campa Base, repensar en la cultura, de cuál es el papel de la cultura, cómo debería ser y cómo los poderes públicos que están gestionando también nuestra cultura y nuestra identidad cultural deberían hacer. También tenemos esa parte de pensar las mismas. Y todos somos ejemplos, todos somos modelos a seguir. Todos los ejemplos cuentan públicos y privados, ya que como dice el texto, el alcance de cada uno de nuestros ejemplos es intensible, no sabemos hasta luego. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.